porque aquí antes, digo antes porque aunque el PLD sigue en el gobierno le queda un mes solamente, pero aquí lo que no olía a PLD tenía problemas y eso no puede ser así. A propósito del PLD, tengo que felicitar y hacer pública aquí, felicitar al vocero de la presidencia, Roberto Marchena, de hacerle un reconocimiento público porque durante la gestión que todavía él encabeza como vocero del gobierno, director de comunicación del Palacio Nacional, diversificó, oigan esto PRM, atención PRM, atención a los amigos del PRM y partidos aliados, la dirección de comunicación del PLD del gobierno actual de Danilo Medina, si hay algo que yo tengo que reconocerle públicamente, es que diversificó, equilibró, si se quiere un buen porcentaje, equilibró la colocación de publicidad, incentivó a los microempresarios, a esos dueños de medios digitales que en el pasado nunca fueron tomados en cuenta y el gobierno de Danilo Medina a través del señor Roberto Marchena y Moisés González, y también de Miguel Medina, que ha estado ahí en algunos ministerios e instituciones del estado. Mucha gente se benefició de la publicidad del gobierno y no le preguntaban a nadie de qué partido era. Entonces, el PRM, si llega allí, no puede solamente colocarle la publicidad a los PRMistas, porque el estado, repito, es de todos y todas. Y cuando una persona, cuando una institución coloca una publicidad, no lo está pagando con su dinero ni con su salario, lo está pagando con el dinero suyo, el que usted paga de impuestos. Yo le dije a ustedes que si Luis ganaba o no ganaba, yo iba a seguir con mis comentarios, porque esto no es un asunto de quién ganó o quién perdió. Esto es un asunto de responsabilidad social. Y yo, como periodista, tengo que tener esa responsabilidad de decirle, de decirle al gobierno cosas que yo he mantenido, independientemente de que sean mis amigos o no. Vamos a otra pausa comercial. Bueno, antes de la pausa, vamos a decirle así brevemente cuáles son de los senadores que vienen, los nuevos. Vamos a ver. Entre los que se perfilan como virtuales ocupantes de un asiento parlamentario están, bueno, al Senado. Están Farideh Raful, por el Distrito Nacional del PRM, Antonio Taveras, empresario por la provincia de Santo Domingo, por el PRM y el Frente Amplio. También está Franklin Rodríguez, por la Fuerza del Pueblo y el PRM, por San Cristóbal. Franklin Romero, por el PRM de la provincia de Duarte, ese es diputado actual. Farideh también es diputada por el distrito. Y Iván José Silva, por el PRM de la Romana. Ginette Burnigal, del PRM por Puerto Plata. Esta dama es diputada, también ya fue senadora en una ocasión. Otros que también se suman a la lista de nuevos inquilinos del Senado son Héctor Acosta El Torito, del PRM por la provincia de Monseñor Noel. Milcia Desfranjul, del Frente Amplio y el PRM por Peravia. Pedro Catrain, del PRM por Samaná. Lenín Valdés, del PRM por Monteplata. Ahí se llevaron a Mariotti. Lía Díaz, del PRM por Asua. Melania Salvador, del PRM por Bauruco. Antonio Marte, el sindicalista, el dueño de Conatra. Ese del PRM por Santiago Rodríguez. Ese le quitó el reinado allá a Antonio Cruz, el banquero. Salió un banquero y entra ahora un sindicalista. Este es un congreso bastante diverso, ¿no? Salió. Salió.